Romantic style in the world, en la monarquía Master, bombo, gangster, el flex, indiga y fusión La planilla más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es Niga Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Mil mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Si tu inspiración existiría esta buen día Si es que te quiero, baby, te quiero Desde que te quiero, oh, 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 oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, que a las estrellas llegan, con solo pensarte baby Tú, que me sueles llenar, que eres mi aire vital, sin ti no respiro baby Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Ay, te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, te quiero un poco, baby, te quiero un poco, desde que te he conocido Yo vivo tan feliz En este mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor, toda mi alma Solo de pensar, que un día no estará Es que, es que tú sabes que te quiero, que sin ti, mi reina, yo me desespero Como mi corazón se acelera, que haga no sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí, porque yo sin ti, te juro, no sería feliz Quiero que me arrastre sin tus sueños, quiero que me arrastre sin tus sueños de amor Quiero que me arrastre sin tus sueños de amor Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me arrastre sin tus sueños de amor Amor, sabes que me estás muriendo de dolor Viste que te fuiste perdido al control Pero eso no quiere decir, que eres tú la dueña del pinto Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ah, serás tú la que llorarás por mí No mal tiempo de contigo haber estado Pasar maldigo por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has tomado Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Lo siento nena, ya te saqué de mi corazón Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Lo siento nena, ya te saqué de mi corazón Sabes que me estás muriendo de dolor Viste que te fuiste perdido al control Pero eso no quiere decir, que eres tú la dueña del pinto Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Adiós, oh, 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 oh stop En el moral es que siempre a ti, baby I will be like Crystal Saules Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo no sé qué fallé Porque oficé la noche de ayer, siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, tú no me mire, perdóname ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me tiene a confesar que estás arrepentido Ya hay mucha herida que ya nadie en ti yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y aquí yo te lo digo, todo al agradecido No anda conmigo, disayno, sorry Si tú no estás conmigo, babe, sea lowly Cuando estamos en la cámara, baby, muy dirty Te lo hago toda la noche también, in the morning Ok, tú dices que no es el amor Baby, tócame, siempre como la de corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, teme con pasión Y te abróname, sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Uh, yeah, uh, yeah, amor No quiero saber, como suerte tú te fijas en mí Siempre estoy enamorado, quiero saber Que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame dar y unir a tu vida y a tu corazón Sé que quiero solo dar mi amor Déjame dar y unir a tu vida y a tu corazón A tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuando estoy sufriendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame dar y unir a tu vida y a tu corazón Déjame dar y unir 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 a tu corazón Nadie te amará como lo hago yo Quien te haga subir al cielo Con el abrazo más sincero Quien te besará como lo hago yo Nadie te hará el amor Con tanta ternura como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace tiempo que no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que no te veo Hace tiempo yo no sé Pero mucho yo te he extrañado Hace tiempo que todavía pasa un tiempo Y aún tenemos tiempo para amar Debemos sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Yo todavía me pregunto cómo te perdí Si como Romeo y Julieta vivíamos nuestra relación Es que no entiendo cómo pudo terminar así Es que de todas contigo quería Es que de todas contigo quería Pasar el resto de mis días Siento, siento que te veo Yo siento que expresan los sentimientos Que hoy en día viven y mueren en mi corazón Siento, siento que tengo que ser así Eh, eh, eh Vamos a verse un día Antes de que nadie te va a amar como yo Oh, no, no Nadie te va a amar como yo lo quise A ti nadie te querrá como yo te quise Consulta con tu corazón a ver qué te dice Que mi amor fue verdadero y no dejó cicatrices No, yo te busco a mi miena Tú puedes probar en otras personas pero ninguno te llena Tienta del amor mejor que yo en la luna llena Dime a quién convertiré en alegría toda tu pena Pésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Anda, solo pésame Eh, eh Con aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena, pésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Estoy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de volver a encontrarle La solución a algo que no tiene cura Que me lleva a la locura Con tan solo un beso Eh, eh Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Mi nena, solo bésame Eh, eh Dame un beso de esos que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena, pésame Eh, eh ¿Qué esperas? Solo bésame Eh, eh ¿Qué esperas? Solo bésame Solo bésame Cuando muere Cuando muere se detiene Dame un beso hasta el alma Porque ella se mantiene Que tú tienes Lo que deseo Tú lo tienes Dame un beso Te lo pido Por favor, no me controles Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Me equivocas de toda una lesión Porque tus leyes son mi adicción Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Me equivocas de toda una lesión Porque tus leyes son mi adicción Cierra los ojos y deja de llevar Las ganas que tengo de volverte a besar Tu cariño y con la dulzura en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Solo por la cura ya no quiero seguir Con las penas que me matan que no están junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin uno el vino hay flor, se muere mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Me va a enloquecer mujer Me estaré hundido en un bar En lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí En la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas de la bórmida Todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Toco a poco pierdo la cultura De mi mundo ya la locura Y tu te locura Sería la cura Con la basura Que me llevas a la locura Música Yo aprendí A ser feliz Y aun estando amor y mundo sonreí También aprendí También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité Ya estabas aquí No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Cuando eres cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer De ayer Tu amor es cosa de ayer Entiende Que se siente Tu corazón Es un delincuente Que te roba Lo que sientes Y te deja Gracias en la muerte Entiende Que estoy diferente Y de tu trampa Soy un sobreviviente Tu abandono Me hizo mas fuerte Para tener el valor De decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debiste volver No, 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 no debiste volver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer 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 Tu amor es cosa de ayer Ayer Tu amor es cosa de ayer Esta luz quebrantada te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Y que ya no vuelvas Yo aprendí a ser feliz y aún estando moribundo sonreír También aprendí a vivir sin ti cuando te necesité y no estabas aquí Si la ves, la quiero y que estoy desesperado porque vuelva a mí Si la ves, la quiero y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me vuelva a respirar Dile que ya no me vuelvo loco, que mi vida se va poco a poco Díselo, déjate sentirlo Mira a ella más que yo la quiero, yo te pase el tiempo todavía yo la deseo Quiero vuélvela a tener en mi frato y no puedo, ya que se haya ido todavía extraño su beso Dile a ella que le tenga el soco ya no es igual, yo lo como un niño y yo no lo puedo olvidar Quiero vuélvela a besar, quiero vuélvela a tocar, quiero que vuelva conmigo, estar con ella hasta el final Y dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella no me vuelvo loco, que mi vida se va poco a poco Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Tienes que hablarme, que quiera concentrarme La mente de enfejar, pero no puedo olvidar todo Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Ay mami Ay mami, porque me sucede esto a mi Todo mi ser se extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Moriré, si no te escucho mal Moriré, si no te escucho mal Moriré, si no te escucho mal Y a donde vayas, ten presente Que mientras tenga vida Que mientras tenga vida, no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque olvides sin caer Moriré, si no te escucho mal Moriré, si no te escucho mal Se que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta Pero me di cuenta que aun te amo Anoche mas que nunca te extrañe Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí Pensando en ti Y lloré, y sufrí, y sufrí Porque me acordé de ti Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aun te amo Predicador Para el otro mi vida El duro mi herido Me desvolvió la alegría Quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida Te juro mi querida Me devolvió la alegría Quedaba por perdida Venga Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más La vida que mi vida se me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más La vida que mi vida se me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé No te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Tengo a otro que me hace quebrar Ya tuvo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz La vida que mi vida se me hizo olvidar Me devolvió la alegría Quedaba por perdida La vida que mi vida se me hizo olvidar Me devolvió la alegría Quedaba por perdida Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar De mala suerte Tu medida y tu engaño ya yo lo olvidé Ahora hay otra en mi vida que me hizo olvidar Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar Me devolvió la alegría Yo, esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré Gringo, loco y flaco Esta va para ti mi amor DJ, tírate la pista Es cosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, es cosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas tú Que yo te quiero tanto Como no te puedes imaginar Que el mundo también Sepa que te amo Que para mi tú eres la única Esta canción va dedicada para mi esposa La más bonita, la más hermosa La que el maestro me ha regalado Por eso mira a mi esposa Yo me quedo a tu lado Recuerdo cuando me dijiste que sí Que nos casáramos, que fuéramos tan felices Escucho a través del delirio Que yo que te amo tanto Amada mía Yo no te niego Es cosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Oh, es cosa mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Te amo solamente a ti Quiero que sepas que yo te quiero Que para siempre yo te he amado A ti Quiero que sepas Que soy sincero Si Que para siempre Yo te voy a amar Y es que yo Quiero darle la mano al caído Ven yo Quiero sanar todas tus heridas Ven yo Quiero secar de tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano a caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secarle a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir Intento hablarte y nunca quieres oír Dime qué tengo que hacer yo Para que entiendas, hijo mío Que yo te quiero Quiero darle la mano a caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secarle a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo, quiero darle la mano a caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secarle a tus lágrimas Porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Yo puedo verte en tu tristeza Y ya no aguanto verte sufrir ni un día Más quiero librarte de tus heridas Así que déjame entrar a tu corazón Y es que yo quiero ir a la fiesta para danzar Y es que yo quiero ir a la fiesta para expresarle Que estoy bien ready para regresar a aquel lugar A aquel lugar donde estuve, tuve que traicionar Pero ahora ya estoy listo, ya no quiero darte mi espalda Pues he reconocido que tú eres mi guardaespalda Reconociendo que tú eres el ser divino Perdóname mi amigo pues ahora quiero estar contigo Y cuando toco tu puerta nunca quieres abrir Intento hablarte y nunca quieres oír Dime que tengo que hacer yo Para que entiendas hijo mío que yo te quiero Quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Ven yo Quiero darle la mano al caído, ven yo Quiero sanar todas tus heridas, ven yo Quiero secar ya tus lágrimas porque yo no quiero que tú sufras, que tú sufras más Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Y ahora lo he encontrado en ti Vino por las calles y la gente a mí me mira mal porque yo tengo una vida, una vida especial Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar, pues ahora yo me alegro, tengo vida especial Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado, resucitó, alcanza el día y tú parado, mi hermano ponte atento Venga ya de calentar tu asiento, vámonos, decidete a la barra, señor Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado, resucitó, alcanza el día y tú parado, mi hermano ponte atento Venga ya de calentar tu asiento, vámonos, decidete a la barra, señor Vida, 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 lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti I look up at the moonlight, moonlight, I wonder what is going on Why am I so happy singing this song I guess it's just because of all the joy I have in my heart Of all the things he's done for me from the start Listen up! One, one, two, I'll say ya what I got A friend told me about a book on switch I hit the jackpot Rev it up, rev it up, drink out the cup La Bautilor gonna fill you up, yeah So what's that gonna be now? He made you crazy Time to take time, see your spirit so free Why don't you just kiss? Don't make your life a mess You'll take care of the rest Listen up Dida, dida, dida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Era dida, dida, dida Lo que tanto buscaba yo Y ahora lo he encontrado en ti Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me cae el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Baila, ay ven gozalo, ay ven salvares Vete el limboraje Y no te perrague Acabo a jodare Que nos vamos pa' la isla espana Ya no le hago con los tigueres Y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas A jugarse no he putas ganas Y después el lunes lo vamos a seguir El rumbo por latinoamerica lo repartil El rolyfín por el natal Porque vinimo parisial y no pa´ dormir Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, pasando todo mismo es que me voy yo Yo y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido y yo, mi esposa y yo Digo que ustedes compartimos en la vida un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que ella es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amarte encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su abriga me mintió Tú y ella en una cama Ayer me halló Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensucio Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora yo soy mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Tempura A la vuelta y déjame en paz Que si no quiero saber más Ay, está mi vida Ya me hizo olvidar A la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Soy otra mi vida que me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en mi paz Ahora yo soy mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría, me daba por herida Ahora yo soy mi vida que curó mi herida Me devolvió la alegría, me daba por herida El que no estás aquí, me extraño bastante Estoy a punto de morir y no estás Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi vida Te amo Yo te amo Y te amo A ti Te amo Te amo Yo te amo Y te amo A ti A ti Digo lo que siento En esta canción Te amo Tanto te extraño Y te extraño mi amor No te alejes más Porque eres todo mi vida Porque eres todo para mí Porque eres todo para mí Eres todo para mí Digo lo que eres todo para mí Digo lo que siento Y nada servirá Y nada servirá Chao amor Espera otro tren Porque el mío No tiene que ser todo para mí No tiene como llorar Y qué distinto hubiera sido Que me hubieras querido como yo Que me hubieras amado Corazón Me estaría llorando Y qué distinto hubiera sido Que tú me hubieras querido como yo Te quiero amor Si me hubieras dado un beso En vez de un engaño Le diste el corazón al hombre equivocado Pero te pagó como tú me habías pagado No me alegras tu mal Pero busco tu camino Ya yo te perdoné Pero también te hecha el olvido Chao amor Que te vaya bien Y no llores que de nada servirá Chao amor Espera otro tren Porque el mío No tiene como llorar No me engañaste Y te burlaste Y en tus brazos Tú me enredaste Me idiotizaste Me maltrataste Y el corazón ya me lo desechaste Es que no quiero nena linda Nunca más estar contigo No quiero tus besos Yo no quiero tu cariño La cosa que tú me dices No la creo ni un poquito Quiero que tú me entiendas Que ya no te necesito Chao amor Que te vaya bien Y no llores que de nada servirá Chao amor Espera otro tren Porque el mío No tiene como llorar Y que distinto hubiera sido Que tú me hubieras querido Como yo Que te hubieras amado Corazón Estarías llorando Y que distinto hubiera sido Que tú me hubieras querido Como yo te quiero Si no hubieras dado un beso En vez de un engaño Amigo Ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios Yo le pido Que entre sus brazos Te encuentres dormido Amigo Amigo Para nosotros siempre serás amigo Te has marchado Con tu aviso El destino En nuestra mente Siempre estarás vivo Amigo Amigo Entrellando Yo le pido Que entre sus brazos Te encuentres dormido Amigo Para nosotros siempre serás amigo Te has marchado Con tu aviso El destino En nuestra mente Siempre estarás vivo Amigo Amigo Es lo que debo hacer para yo comportarme Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Para que veas cuanta fecha tú me haces Es lo que debo hacer para yo comportarme Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera tenerte frente a frente y explicarte Aunque te hayas ido tú siempre serás Te has llorado un beso Solo una cosa a mi Dios Yo le pido Que entre sus brazos Te encuentres dormido Amigo Para nosotros siempre serás amigo Te has marchado Con tu aviso El destino En nuestra mente Siempre estarás vivo Amigo 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 Amigos Amigos Gracias.